Oiga, desafortunadamente los incendios en el estado no pueden ser sofocados en su totalidad y es que cuando se creía que estaba controlado nuevamente volvió a reavivar el fuego en la zona boscosa de la zona del comunal, esto en Santa María, Mazatlán, en Gilotzingo, en donde hasta el momento han arrasado 500 hectáreas. Los habitantes de la zona piden a las autoridades mayor vigilancia en las calles tras los recientes videos en donde aparecen personas que provocan los incendios de forma intencional. Las llamas también perjudican a los comuneros. Ellos estiman que son ya más de mil las hectáreas que han perdido de las 1.700 que lo componen. Al respecto, esto es lo que dice la alcaldesa. Se reactivó aproximadamente a las 7 y media, 8 de la noche. Nuevamente tenemos el tema de que se nos hace muy raro que nos apareció otro incendio ya muy lejos del que estaba activo. Eso lo vamos a investigar y estamos pidiendo apoyo de diferentes personas para que nos digan si esto fue posible o si probablemente fue a propósito que se le prendió a esa parte.